Ministro Massa, usted dijo que si es presidente, no lo va a ser, pero no importa. Va a ser un gobierno de unidad nacional, no cuente con los liberales. Pero acaso, usted está sumando a los desjuntos por el cambio? Porque lo vi con Morales, lo vi con otros, con Valdés, muchos radicales. Javier Milei ganó el debate presidencial y dejó llorando a la casta política. Yo quiero contarle a la gente qué significa lo que plantea Milei. Milei plantea la vuelta de las AFJP. Milei plantea la privatización de YPF. Ministro Massa, la verdad que usted causa muchas gracias. Viene a hablar de que yo quiero llevar a las jubilaciones a un sistema privado. Cuando usted lo agarró, teníamos una jubilación muchísimo más alta que la que tenemos hoy. Por favor, la de hoy no llega ni a 125 dólares. ¿De qué estamos hablando? Me habla del caso de YPF. Sabe que las empresas valen por lo que generan de flujo de fondos, por lo que generan de sus inversiones. Hoy vale 11 veces menos que cuando la bestia de Kicillof la nacionalizó. Por otra parte, habla del tema de dolarizar. Mire, le explico. La verdad que usted está utilizando una falacia. Si usted entonces vivía en el año 1813, hubiera elegido por la esclavitud. Y se habla del equilibrio fiscal. ¿Por qué no me cuenta del desastre fiscal que está haciendo con el plan Platita? En lo que va de 2023, un estudio dice que se emitieron 8.2 millones de pesos para pagar intereses de esos pasivos remunerados. Cifra que anualizada equivale al 6.6% del PBI. Este modelo es un modelo que han usado 100 países y que junto con la rediscusión con el Fondo Monetario Internacional del programa, nos va a permitir dejar de ser mendigos para ser un país soberano. Ministro Massa, qué lindo que suena todo lo que dice. Lástima que no lo puede hacer si no baja la inflación. Mire, usted en los 12 meses muestra una inflación de 120%. Si tomamos el dato punta y lo analizamos, estamos en 300. Si miramos alimentos, estamos en 470. Si miramos mayorista, viaja al 700%. Y encima hay una bomba dentro del Banco Central donde las Lelix triplican la cantidad de base monetaria. Es decir, estamos al borde de la hiperinflación. ¿Por qué no nos cuenta cómo va a evitar la hiperinflación? En lugar de un cuentito de hadas. Gracias. Javier Milay instó a Alberto Fernández a revocar decisiones de gobierno que pueden condicionar una futura gestión. Dando curros a empresas amigas. En primer lugar, quiero contarles que el presupuesto enviado al Congreso tiene la chance del superávit. Si los diputados en lugar de defender el 4,8% del PBI que va en beneficios empresarios, se animan a bajarle los beneficios a las empresas que tantas veces hacen lobby. Ministro Massa, mire, usted era presidente de la Cámara de Diputados y a mí me tocó votar presupuestos y siempre se los voté en contra porque tenían déficit fiscal, porque considero que son inmorales, que son un robo, que son una estafa. Por lo tanto, eso a mí, con eso no me corra. Corra a otros que hicieron déficit fiscal por lo que se endeudaron un montón. Por otra parte, usted habla de beneficios a las empresas. ¿Sabe que hace poco presenté una carta para frenar las contrataciones que está haciendo el gobierno, que están bastante turbias? ¿Sabe qué? En esa volteada cayó mi ex jefe. Mire usted, mire qué gatito, ¿no? Y el tema de la dolarización es la única forma que tenemos para terminar con la inflación. La moneda, sí, de los argentinos es impresentable. Tiempo cumplido. El líder libertario tuvo un sorpresivo desempeño en las PASO con un 20% que lo dejó primero. Pero también lideró en otros rubros que fue a empujar su candidatura en octubre. Ministro Massa, usted dijo que si es presidente, no lo va a ser, pero no importa. Va a ser un gobierno de unidad nacional. No cuente con los liberales. Pero ¿acaso usted está sumando a los desjuntos por el cambio? Porque lo vi con Morales, lo vi con otros, con Valdés, muchos radicales. Hoy en mi ley destruyó la carrera presidencial de Patricia Bullrich. Vos sos más casta que Barrio Nuevo. Vos haces mucha pompa de que cambiaste. ¿Acaso seguís siendo una montonera tiragomba? Dijiste que no se puede hacer un nuevo país con los mismos de siempre. Y te aleaste a Barrio Nuevo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Con Barrio Nuevo vas a cambiar la Argentina? ¿Sabés qué, Bullrich? Barrio Nuevo es casta. Y vos sos más casta que Barrio Nuevo. ¿Y sabés qué? Vos haces mucha pompa. ¿De qué cambiaste? ¿No? Porque ¿acaso seguís siendo montonera tirabombas? No. Te honrás de cambiar. Bueno, nosotros, ¿sabés qué? Vemos un problema enorme en el mercado laboral. Queremos avanzar en un modelo de seguro de desempleo. Queremos avanzar sobre una economía liberal. Y todo lo que quieran cambiar y sumarse a esta revolución liberal para que Argentina sea potencia en 35 años, están bienvenidos. Obviamente, tu partido que se le hace alarde de bloquear todo el tiempo, está claro que son parte del fracaso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!